Por estos días las entrevistas cambian un poco de escenario. A Vladimir hoy no lo encuentro en ninguna galería, sino en la tranquilidad de su hogar. Allí se adentra en otras aristas de la creación y encuentra en las redes sociales un espacio diferente, novedoso quizás para promover sus obras y la de otros artistas. Para nosotros los artistas que es fundamental, por supuesto, la comunicación, ya que mi obra no existe si no existe la gente que confronta el trabajo que tú haces, yo pienso que es muy interesante ver cómo lo que has hecho incluso en otra época puedes decir desde esta también y tener una nueva manera de mostrar o de a través de ella ver el mundo. Es un poco filósofo Vladimir. En su conversación recurre con entusiasmo a frases de José Martí y de Alejandro Magno. reflexiona en sus piezas sobre la misma génesis del ser humano, sus motivaciones y anhelos desde una mirada que rosa con la ciencia y la poesía. Yo pienso que el cambio incluso de contexto, el tener que estar en tu casa, te propone también otras nuevas cosas. Y te confieso que en un primer momento, por ejemplo, el volver al astraccionismo, a la figuración abstracta, que fue una cosa que hice cuando recién me gradué de la carrera, era también un poco descargar. Era ni siquiera pensar demasiado en lo que querías hacer, sino sencillamente disfrutar del hecho de descargar las emociones en un lugar, en una pieza. Cuba está presente en la obra de este artista visual y ahora más que nunca, porque comprende la necesidad de tener esperanza, de ser solidarios y de mirar con optimismo al futuro. No sé, fíjate, si saca una exposición, si saca una diferente, pero sí estoy seguro que muchas de las cosas que estamos haciendo hoy pudieran hacerse muchas exposiciones y pudieran hacerse muchas maneras de decir, que de alguna manera, si bien no serían totalmente novedosas, sí serían muy circuncritas a esta realidad que estamos viviendo. Y yo pienso que sería muy interesante después, ¿no?, que logremos sobrepasar estas circunstancias, el ver y el vernos en las galerías y ver lo que la gente ha logrado expresar. Anai González Figueredo, Noti Sur.